¿Cómo hacer una devolución de compra dentro del sistema de MyBusinessPost? ¿Y esto para qué sirve? Porque muchas veces un proveedor nos trae mercancía y pues no nos llegó completa la mercancía, nos trae facturado menos de lo que le pedimos en el cual pues tenemos que devolverle cierta mercancía o porque se caducó, oye, está quebrado o en muchas ocasiones podemos hacer una devolución de compra entonces nos vamos a ir al apartado de compras nos vamos aquí al apartado de devoluciones de compras es importante elegir la compra que queremos devolver le damos siguiente, le damos siguiente, le damos siguiente aquí que almacén va a afectar, siguiente y aquí puedo recuperar las partidas que tenía la compra le damos que sí y aquí hay que dejar únicamente las cantidades que queremos ahora sí que las únicas cantidades que queremos dejar para devolver yo voy a devolver estas piezas estas no, es importante ponerle cero no le pongas suprimir, que sí lo puedes borrar pero después no te lo puede traer de nuevo entonces yo te recomiendo que le pongas cero y después este, pues lo dejas como lo vas a dejar y le das siguiente al final le das finalizar y eso va a ser una devolución de compra entonces eso afecta el inventario nos vamos a ir a la parte de reportes inventarios, cardex y le ponemos la fecha de hora y nos va a aparecer aquí en el artículo este, este primero hice una compra y después hice una devolución de compra entonces de esta manera es como nos afectan las devoluciones en el apartado de devoluciones de compra y eso es todo cualquier cosa te veo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!